Un día creímos que era posible cambiar la historia. Comenzamos a construir el camino para llevar nuestras marcas de cuidado oral donde los soñábamos. Y comenzamos a hacer realidad ese sueño y entender que todo lo que queríamos era posible. En el 2014, Parodontax, Sensodine y Corega le trajeron a la compañía más de 7 mil millones de pesos adicionales versus el 2013. Y alcanzamos récords históricos para todas nuestras marcas. Vamos a seguir demostrando que todo lo que deseemos alcanzar es posible. Porque nuestra misión es mejorar la salud oral de los colombianos. Para que puedan hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo.